Buenas noches, hemos subtitulado el programa de hoy, Ser o no ser, para una mejor comprensión del tema que vamos a tratar. El mundo, el tipo de vida nuestro, está basado y substanciado en el curso espaciotemporal en el que transitamos. Embebido en los acontecimientos de ese movimiento espaciotemporal, el hombre olvida sus raíces, y sobre todo las raíces de su yo real, y más que ser en el mundo, simplemente está. Y ese estar le pone a merced de lo circunstancial y lo transitorio, o sea, en manos del sufrimiento y de la muerte. Olvida lo permanente en función de la imagen cíclica y cambiante que le ofrece su ojo exterior y su mente más física. Por otro lado, desde la más remota antigüedad han existido sistemas de enseñanza que empujan al individuo, perdón, desde la superficie al interior de sí mismo, desde la potencialidad de su imaginación a la realización y actividad de esa misma potencialidad, o sea, a la progresiva liberación de sus ataduras, tanto físicas como emocionales como mentales. Vivimos ahora, en nuestra sociedad contaminada, nuestra sociedad occidental, vivimos el ofuscamiento y la pesadez que emanando de lo cotidiano, ahoga esa realidad profunda de la que hablábamos. Se aprenden demasiadas cosas inútiles, se compite por casi nada y se obstruye masivamente y particularmente el canal que conecta lo divino con lo humano. Las técnicas de las que hoy nos hablarán nuestros contertulios pertenecen a diferentes culturas, pero la finalidad de la misma es desempolvar nuestra dormida conciencia a través del método de la meditación. El problema está pues en elegir entre ser un individuo o simplemente estar en el mundo sin ningún sentido. Todo ello es una sugerencia para una mejor expresión vital. Escúchenlos. Voy ahora a presentarles a nuestros invitados que les hablarán pues de meditación y conciencia. Con nosotros está Jacobo Grimberg, psicofisiólogo, profesor de psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito más de 36 libros. Carlos Ortiz, investigador de la relación existente entre las técnicas de meditación chamánicas de Don Juan Matus y las del místico español San Juan de la Cruz. Antonio Carán, director de la Casa Tíbet México, representante oficial del Dalai Lama, experto en budismo tibetano. Y Don Rodolfo Flores, chamán mexicano, maestro en meditación chamánica mexicana. José Colastra, finalmente especialista de nutrición ortomolecular y además autor de bastantes libros, 15 libros creo, ¿verdad, José? Más o menos, sí. Bueno, pues la primera llamada que vamos a hacer es una definición, yo quisiera que me hicierais, de conciencia. A ver, ¿qué es para vosotros conciencia? Para luego, porque se va a hablar mucho en este coloquio. Entonces vamos a definir esa palabra. Jacobo, ¿quieres empezar? No se puede definir. O sea, está más allá de definición. Si se pudiera definir, ¿estaría limitada o sería algo menos que la definición? Ten en cuenta, perdóname que te interrumpa, que aquí nosotros en Europa tenemos, no sé, muy marcada, no sé si vosotros también, como definición de conciencia, algo referente a la moral. Por esto quería que lo aclarases. ¿Comprendes? Que hicieras esa distinción. O sea, no, el término conciencia tiene una acepción, sí, como ética, volverse consciente de ciertas normas o las normas, pero realmente a eso no creo que nos refiramos cuando hablamos de conciencia. Y es en ese otro nivel que no se puede definir. Podríamos decir que, por ejemplo, la cualidad de la experiencia es conciencia. Tú cuando ves una luz realmente detrás o en el hecho, en la cualidad luminosa, está la conciencia. La luz no existe ni afuera ni adentro. O sea, no existe como un fenómeno físico, como tal y como luz. En el espacio lo que existen son una serie de ondas electromagnéticas, cambios fotónicos. Tampoco existe en la actividad cerebral, como luz. Como luz, en esa cualidad perceptual es conciencia. De la misma forma el sonido. O sea, el sonido a nivel de espacio, físicamente no existe sonido. O sea, no existe nada en el universo físico similar al sonido. Lo que llamamos sonido es una cualidad de la conciencia, tal y como la experimentamos. O sea, si tú analizas a nivel físico lo que percibimos como sonido, pues es un conjunto de cambios vibracionales de moléculas de aire. Pero no hay sonido ahí. Como tampoco existe sonido a nivel físico, fisiológico. O sea, si tú penetras al cerebro y tratas de encontrar el sonido ahí, tampoco existe. Entonces es también una cualidad de la conciencia. De tal forma que la conciencia podría, en este nivel, no de normas éticas, conceptualizarse como lo que está por detrás de cualquier acto perceptual, lo que sostiene la cualidad misma de la experiencia. Esto podría ser. Y existen muchos niveles de la conciencia. He mencionado dos. Digamos, la cualidad perceptual visual, la cualidad sonora. Son dos niveles de conciencia. Pero existen muchísimos otros niveles de conciencia. Y todos tienen en común el pertenecer a ese algo que está por debajo de todo. Pero no se puede definir. Yo quisiera a partir de ahora que todos interviniesen en el momento que quisiesen, sin esperar que yo diese entrada. Porque esto es una conversación entre amigos. Y que cada uno aporte lo que le parezca más conveniente. ¿Seguimos la ronda? Bueno, yo sí creo que Jacobo maneja un concepto muy profundo y muy amplio de la conciencia, ¿verdad? En realidad a mí me ha fascinado el concepto de la conciencia como un factor común que puede definir la evolución, ¿verdad? Porque ahora ya sabemos en qué, en qué, cómo poder definir la definición, la evolución. Se habla ya de la evolución de la conciencia. ¿Qué es lo que evoluciona? La conciencia, ¿no? Claro, en los términos más simples, la conciencia es una forma de percibir la realidad. Entonces yo percibo la realidad de una forma y después evoluciono mi conciencia y voy a percibirla de otra manera. Así de simple. Pero ese es un aspecto de la conciencia. La conciencia abarca todo, ¿no? Efectivamente. Es algo muy amplio. Pero sí hay, para definir esa evolución, se hablan de grados, grados de conciencia. Van incrementándose los grados de conciencia, de claridad, de percepción de la realidad, de sentir la realidad, de comprenderla, de entenderla, ¿verdad? Conforme se va evolucionando. Y es algo tan sencillo como decir, bueno, en la infancia nosotros teníamos un nivel de conciencia, ¿no? En la juventud hay otro nivel de conciencia. Y en la edad adulta hay otro nivel de conciencia. ¿Hay alguien adulto? Ah, ¿una pregunta? Porque creo que debe ser muy difícil llegar a la edad adulta, ¿eh? No lo digo con sorna, ¿eh? Sí. No, la madurez. Una persona plenamente madura, digamos que sería una persona en un máximo grado de conciencia. Se puede definir así, ¿verdad? Desde el punto de vista budista también esto presenta un problema, en el sentido de que la evolución de la conciencia no tiene fin y no tiene principio. Es un continuum de procesos de percepción como chispas en la realidad que se van gestando momento a momento ad infinitum. Y en ese sentido, en la pregunta que usted hacía con relación a, ¿hay alguna vez en algún momento se es maduro? Es una pregunta que se hace mucho dentro de la tradición budista con referencia al estado último desde nuestro punto de vista de evolución humana, que es la budeidad, ¿no? Y se dice entonces si la budeidad es ese estado adulto, es ese estado en donde se llega a esta maximización de la capacidad correcta de percibir la realidad. Y los budistas, los textos clásicos tibetanos y la tradición oral tibetana dice que no, que este proceso de budeidad en el momento en que se lleva a este completa y pura estado de unificación perceptual es solamente el principio. El principio de otro nuevo proceso. Y cuando se termina ese nuevo proceso, también ese estado de finiquitación de ese proceso, ¿no? Es el principio de otro, ad infinitum. Entonces cuando hablamos de conciencia hablamos de un proceso tremendamente complejo y como bien decía Jacobo, muy difícil de definir. Porque depende de a qué nos refiramos con conciencia. La conciencia, por ejemplo, desde el punto de vista tibetano puede llamarse la conciencia intelectual, por ejemplo, que tiene que ver con todos estos procesos lógicos de raciocinio matemático que todos tenemos y que aprendemos a realizar a través de nuestra experiencia de vida, ¿no? Y que tiene por propósito fundamental desglosar la realidad, categorizarla y hacerla familiar. Este es un tipo de conciencia, no la última, solamente un proceso de conocimiento. Pero hay un tipo de conciencia mucho más profundo, a la cual los tibetanos llaman Yeshe. Y este tipo de conciencia la definen con una sola palabra, luminosidad. Y no es que sea una bola de humo luminosa que tengamos en algún lugar del cerebro y brille, sino es simplemente la capacidad de iluminar, en otras palabras, de hacer presente y de hacer parte de. Un poco lo que definíamos como simplemente el conocimiento en sí, el darse cuenta. Y de hecho conciencia se puede traducir como este darse cuenta. Pero aquí volvemos a otro problema, ¿quién se da cuenta? Entonces este es un problema que se trata mucho dentro de la tradición budista. No hay un punto central que se dé cuenta. Es un proceso unificado, pero muy complejo definir también. Don Rodolfo, ¿cómo lo ve desde su punto de vista? Desde nuestro punto de vista chamánico, sin niveles académicos ni nada, lo vemos de la forma más sencilla. El despertar la conciencia es encontrarse a sí mismo, y dentro de ese encuentro en sí mismo encontrar la luminosidad en el amor y en compartirlo hacia los demás por medio de la manifestación del espíritu, a través del bien por el bien mismo. Es como nosotros lo concebimos nada más. Colastra, hemos hecho la primera ronda. Es una pregunta un poco difícil, porque tiene dos lecturas. El nivel humano y la posibilidad de que conciencia se pueda describir desde otro nivel. Desde el punto de vista del nivel humano, pienso que el doctor Grimper tiene muchísima razón, porque el término conciencia es muy difícil de definir, si lo limitamos exclusivamente a nuestro enfoque, a nuestro nivel. Pero desde un nivel trascendente, yo diría que conciencia, la cualidad que caracteriza de forma más precisa al término conciencia, es la de una presencia integrada, pues podríamos decir, del verbo, es decir, de lo trascendente, de lo sutil, de lo que está más allá de lo contingente. Una presencia. Esa presencia se puede caracterizar, pues, por muchas cualidades y por muchos enfoques, pero en realidad es como si existiesen una serie de canales o de conductos a través de los cuales ese algo, que también Carlos mencionaba, ese algo detrás percibe. La naturaleza de ese algo es la que los místicos han tratado de averiguar y han tratado de conectar. Y eso les ha producido, pues, una serie de fenómenos que hemos llamado, pues, aparentemente milagrosos. Pero creo que es una presencia integrada. Vamos a ver, me gustaría que cada uno de vosotros nos contaseis los sistemas que habéis aprendido o que practicáis para ese desarrollo de la conciencia, la metodología, un poco, para que la gente sepa que hay diversos caminos y que incluso cada uno pueda escoger, digamos, la sugerencia que vosotros lanzáis. ¿Quieres hablar tú, Jacobo? ¿Cómo no? Bueno, yo, la técnica de meditación que más me gusta es la observación, porque el observador puede observarlo todo. O sea, todo el conjunto de cambios que ocurren, todas las modificaciones, toda la infinita variedad de experiencias, todas ellas se pueden observar. Y por lo tanto, el observador es el que unifica. De tal forma que cuando tú aprendes a observar, y cuando tú observas cualquiera de estos cambios desde esa referencia, el hecho mismo de poderlos observar te empieza a integrar. Por ejemplo, uno puede sentirse muy confuso o muy nervioso en cierto momento. Bueno, uno, si recordara que puede observar el estado de confusión, el mismo instante en el que uno observa la confusión se coloca en el punto de integración fuera de la confusión. Porque ¿quién es el que observa la confusión? Pues no puede ser nadie dentro de la confusión. Por lo tanto, en ese momento uno recuerda que la naturaleza propia está más allá de esa confusión. Esto no quiere decir que la confusión no exista o que no esté ocurriendo. Está ocurriendo. Es un fenómeno que está aconteciendo. Pero el observador se encuentra siempre un paso adelante, por así decirlo, de toda la experiencia que está aconteciendo. O sea, de la no identificación con la circunstancia. Yo creo que es un poco más complejo que la no identificación. Porque en cierto momento uno se da cuenta que todo lo que sucede es parte de la identidad. Esto es, ahí parecería como que hay un proceso intermedio de no identificación, en donde la observación es para mí la técnica más extraordinaria. porque, digamos, es como la evidencia fehaciente, clara, de que siempre en nosotros existe algo trascendente, sin ideología. O sea, no necesitas acudir a ninguna ideología, sino que está ahí siempre. Todo lo puedes observar. Y siempre hay algo que está observando con quien te puedes conectar. Y aquí lo pongo entre comillas semánticas, esto de con quien te puedes conectar. El simple hecho es que lo puedes observar. Y el observador se coloca fuera del evento. Pero después de integrar todos los eventos, o sea, cuando acompañas tu vida cotidiana de la observación, empieza a suceder algo. Empiezas como a encontrarte contigo mismo. Es una técnica, es una herramienta simplemente que te ayuda a unificar. Porque, por definición, el observador es lo que unifica. Entonces, utilizando la observación, incrementas la posibilidad de unificación en ti mismo. Y llega un momento en que simplemente te conectas con la realidad. Estás en la realidad. Y en ese momento, toda la discusión acerca de identificación o no identificación ya no existe. Estás más allá de identidades o no identidades. Pero tuviste que pasar por un periodo intermedio de desidentificación a través de la observación para llegar después a algo que es dificilísimo definir lo que es ese contacto con la realidad. Porque ahí ya no hay ni afuera ni adentro. Ni siquiera hay observador. Ni observado, no hay observado, ni observado. Simplemente eres. Eres tú mismo. Y todo lo que acontece, acontece. O sea, acontece. Y no importa. Todo es igualmente importante. Sí, a mí me gustaría apoyar lo de Jacobo, pero dando la interpretación simbólica que da San Juan de la Cruz al respecto, que es muy claro. En su famoso poema de la noche oscura, habla que el alma sale de sí misma en la oscuridad de la noche, cuando ya la casa está quieta, sosegada, en silencio. Es un simbolismo clarísimo de la idea del observador. Por eso es tan importante saber que cuando se está observando a uno mismo, está uno en el nivel del alma, hablando del cristianismo. En el caso de don Juan Matus, hay esa percepción dividida. Y cuando uno está observándose, está uno en una especie de percepción dual y en uno de los niveles de esa percepción está uno en lo que llaman el conocimiento silencioso, o sea, en el nivel del espíritu. Y en el otro está en el nivel de la razón. O sea, coinciden perfectamente tanto San Juan como don Juan. Y ese es el trabajo de hacer que el alma salga. Durante la meditación se supone que el alma sale, deja, se oscureció el cuerpo, se suspendió el diálogo interno, ¿verdad? Eso ocurre, se supone, durante la meditación. Y la meditación que propone don Juan Matus es a través de esa suspensión del diálogo interno como que nos vamos separando hasta que nuestra percepción queda dividida. Y sí considero que es un proceso muy importante de intermedio antes de llegar a algo más avanzado, como decía Jacobo. Pero creo que el primer paso es desidentificación. De hecho, toda la idea cristiana, todo lo que plantea Jesucristo es una desidentificación, es un desapego. La idea de la renuncia es desidentificarnos de esa involucración que decías muy bien en la introducción, ¿no? ¿Cómo estamos? No somos, sino estamos en un proceso de involucración total con el mundo, ¿no? Entonces, tenemos que salir del mundo. Pero no es del mundo, digamos, el mundo de todos los días, sino del mundo de acá adentro que hemos introyectado. El mundo de los apegos exteriores. El mundo de los apegos es del que nos tenemos que salir, el alma tiene que salir, sin ubicarnos. Y a partir de ese trabajo de estar como en una percepción dual constante, entonces vamos a empezar un proceso muy importante, ¿no? Que ya estaba describiendo Jacobo, ¿no? Había un programa de televisión hace muchos años que se llamaba ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? Pues esa es la pregunta que voy a lanzaros ahora a todos. Si quieres contárnoslo desde el punto de vista budista, luego volvemos y os vais interrumpiendo y vais comentando. Desde el punto de vista budista, definir un poco este proceso de trabajo interior o de trabajo psicológico, porque de hecho es un trabajo psicológico que desde el punto de vista budista está muy alejado de toda una metodología religiosa o una visión mística. Es una transformación de nuestra percepción para percibir correctamente. Y si lo tuviéramos que definir en pocas palabras, creo que lo haríamos con tres. Primero, un proceso de concentración. ¿Qué es un proceso de concentración? Desde la perspectiva budista y de hecho desde la perspectiva psicológica, uno de los graves problemas en la percepción humana cotidiana, normal, común y corriente, es el hecho de que nuestra mente, por malos hábitos, ¿sí? sí, psíquicos o mentales, no puede estar en un solo momento y en un solo lugar integralmente. Esto quiere decir que constantemente brinca al pasado o brinca al futuro. Si nosotros cerramos nuestros ojos un momento y hacemos el experimento, veremos cómo si nos ponemos la idea pera en la cabeza, muy pocos de nosotros podemos permanecer en la idea pera, porque se nos ocurre que hemos dejado la leche en la cocina con el fuego prendido, que mañana tenemos que ir al doctor o al dentista o que se nos va a ser tarde para el trabajo y brincamos, ¿no? Constantemente, no estamos aquí y ahora, que es lo único que existe en la realidad. El primer proceso, este primer proceso que tenemos que integrar dentro de nosotros mismos, que es un poco de lo que hablaba el doctor Greenberg y de lo que hablaba Carlos Ortiz, es primero aquietar al cuerpo, dejar que duerma en esa noche oscura para que el alma pueda salir. Obviamente, esto desde el punto de vista budista de que el alma pueda salir es un simbolismo, nada sale, ni entra tampoco. Este es el primer paso. El segundo paso dentro del sistema o la tecnología budista en este sentido es la apreciación. Una vez que paramos, ¿sí?, esta serie de proyecciones que le hacemos a la realidad y de prejuicios que son el resultado básico de estar en el futuro y en el pasado, de prejuiciar mi realidad o de proyectar en ella fantasías y específicamente formas fantasiosas de existencia que son que las cosas las vemos como eternas, independientes y no cambiantes, ¿sí?, o tratamos de verlas así y esto está completamente en contradicción como con las cosas realmente son, transformativas, impermanentes, interrelacionadas, etc. Empezamos a través de esta concentración de ver una sola cosa en un solo momento a apreciar la realidad, en otras palabras, a ver lo valioso, único y extraordinario que es cada evento de percepción. Poéticamente hablando, el mundo tibetano le llama a esta percepción, a esta apreciación de la realidad, el descubrir la magia de lo ordinario, el hecho de que cada evento por ordinario, común y corriente que aparente ser es extraordinario porque algo vivo y algo real acontece en cada instante y en cada momento. Este es el segundo paso, es este extrapolarse o salirse, que insisto, no es un salirse sino es un abrirse, es un apreciar la realidad. Y después de esta concentración y de esta apreciación de la realidad viene el entendimiento de la misma y el entendimiento de la misma es la fusión directa, la integración o la síntesis de la percepción con la realidad más allá de sujeto experimentador y objeto experimentado. Esto no quiere decir que hay un extra, un espíritu en los aires que percibe más allá de esto, sino que desde el punto de vista psicológico lo que sucede es que lo que importa en este momento tan especial de percepción ya no es el observador que se desdobla para percibir y trae a sí mismo la percepción sino la relación. Deja de importar observador y observando y lo único que existe e importa es la relación. Un poco lo que veníamos hablando. Este proceso requiere de una tecnología, no viene por sí solo, se tiene que cultivar porque todos nosotros vivimos en el mundo, primero que nada, como decía Platón, de la doxa y de la opinión, en el mundo de las interpretaciones, de las proyecciones y de los prejuicios, pero también en el mundo de los inventarios, todo lo metemos a nuestro inventario, todo lo metemos a nuestras categorías y muchas veces dejamos de ver las cosas como son y cómo son, ¿sí? Es un problema muy extenso dentro de todo este conjunto de desarrollo de la conciencia, pero podríamos decir desde el punto de vista algo budista, algo muy sencillo, pero muy bello, ¿cómo son? Extraordinarias, únicas, poco es eso. Don Rodolfo. Pues estoy de acuerdo con las tres personas antes de Jacobo, Carlitos y Marco. Nosotros también llevamos el mismo sistema de la concentración primero para poder llegar a un desarrollo psíquico y poder tener la suficiente capacidad de desligarnos de la vida real que se le llama aquí, ¿no? para llegar a la vida interior y poder percibir todo lo que está a nuestro alrededor. Pero las técnicas pues no varían, son las mismas, ¿no? La concentración, la entrega total, ¿no? El desprendimiento de todas las cosas que nos atan aquí en el aspecto materialista. Pero vamos a ver, nosotros, por ejemplo, si pensamos en una actividad de un budista, nos imaginamos a un señor sentado en la postura del loto, rapado, vestido de amarillo y en una celda de un monasterio o en un templo. ¿Ustedes cómo lo hacen? Nosotros lo hacemos de la forma más sencilla y simple, ¿no? Nosotros podemos hacer nuestra concentración en cualquier lugar, siempre y cuando saneemos primero el ambiente, ¿no? Saniar el ambiente es decir, este, pues, quitar todo, evitar todo tipo de vibraciones negativas, ¿no? Pero lo único que tenemos que hacer es sentarnos, concentrarnos y recibir esa energía que nos da la capacidad de la percepción o del acecho, como decía Quijacobo, ¿no? Creo yo que es de lo más simple, ¿no? Que, pues, hemos heredado por el tradicionalismo o por lo que sea, ¿no? Pero pienso yo que también es la capacidad del individuo en el entregarse, en el darse, ¿no? Para poder recibir eso. Yo quisiera añadir una cosa antes que creo que es un poco importante en la tradición budista. Nosotros generalmente cuando hablamos de budismo, muchos sí nos imaginamos a gente rapada en un monasterio meditando, ¿no? Esto es una imagen correcta desde cierto punto de vista, puesto que esto hacen los monjes budistas, pero estrecha porque no es solamente eso lo que hacen. La meditación, primero que nada, este proceso de desarrollo de la conciencia de atención, primero que nada requiere una técnica que nos permita entrar en el mundo de la concentración. Para entrar en este mundo de la concentración tenemos que tener un laboratorio controlado. No podemos hacer un experimento a grandes planos si primero no lo hemos controlado en medios controlados de laboratorio. En otras palabras nos tenemos que salir un poco del mundo discursivo, del mundo de ruido, del mundo de las presiones, del estrés, a un ambiente controlado. Segundo, tenemos que simplemente sentarnos. Yo disiento. Yo disiento. Sí, sí, sí. No necesariamente pienso que debe ser un ambiente controlado. Desde el punto de vista budista se tiene que empezar así. Por eso es lo que se tiene que empezar así porque si no se empieza en un ambiente controlado son muy contadas las personas que tienen la capacidad de trascender este diálogo interior. Es muy fácil decir desde el punto de vista budista bueno, concentrarse es nada más pensar en una cosa. Pero ¿cuántas gentes que dicen tener concentración pueden realmente fijarse en una sola cosa en un solo momento? A pesar de decir que están concentrados. Esta concentración trasciende el nada más tener una concentración para estudiar bien. Es una concentración mucho más profunda y técnicamente se define de una manera especial. Pero es el principio. Después de que se ha logrado algún resultado en esto entonces la meditación se convierte en lo que se llama meditación en acción. En otras palabras que ya podemos ser conscientes en todo momento del día y en todo lugar. Nos podemos dejar crecer el pelo podemos salir del monasterio y estar consciente hasta de que la mosca vuela. Pero primero tenemos que empezar. ¿Tú estás diciendo que para empezar esas técnicas hay que retirarse del mundo o se pueden hacer esas técnicas en medio de la Plaza Roja de Moscú? Para empezar estas técnicas uno se tiene que retirar de su diálogo interior. Pero no del mundo. No necesariamente. Pero momentáneamente. Lo más sencillo lo más útil es hacerlo. Si estamos en medio de la Plaza Roja y somos guardias y nos están dando órdenes es muy difícil que tengamos el tiempo o la conciencia de hacerlo. No imposible. Y hay técnicas para hacerlo dentro del budismo. Pero es difícil. El budismo es un sistema tremendamente realista. Entonces dice es muy fácil andar en bicicleta. Pero si ustedes no primero aprenden con dos reditas luego le quitan otra y luego el padre lleva la bicicleta pues sí habrá alguien que pueda andar a la primera pero será el 1%. Sin embargo hay muchas más vías aparte del budismo la vía chamánica es una de ellas y otras vías. Yo creo que la conciencia es una paradoja es una paradoja verdaderamente iluminadora porque observar la realidad y ser consciente al mismo tiempo de los propios procesos internos puede llegar a clarificarnos el horizonte. ¿Cuántas personas encuentran un fenómeno por ejemplo tan esquivo de investigar precisamente de crear condiciones de laboratorio o de control como decía Antonio en el fenómeno de la sincronicidad que ya estudió Gustav Jung? Es decir hay como una especie de camino de doble vía por una parte hay una observación de lo exterior y por otra parte otra observación de lo interior. ¿Cuántas veces un sueño una visión onírica nos plantea una imagen que después se refleja en el exterior y nos confirma que el exterior y el interior son la misma cosa? Entonces yo pienso que el fenómeno o el intento de llegar a una trascendencia y a un desarrollo de la conciencia está basado precisamente en la observación y la comprensión y la aceptación de esa paradoja y el saber que podemos situarnos en la percepción exterior y en la percepción interior y el saber también que en definitiva en un nivel trascendente son la misma cosa entonces pues si partimos de esa base y sobre todo en el aspecto de la educación en la cual Jacobo es un experto en el tema de trabajo con niños nos damos cuenta de que bueno pues simplemente se trata de educar la observación de saber qué es lo que vemos y qué es lo que ve dentro de nosotros ¿Tú practicas alguna técnica especial? Sí, yo utilizo en el tema meditación utilizo la meditación con cristales con cristales de cuarzo porque pienso precisamente que una forma muy fácil de desarrollar ese tipo de contacto es la observación la observación del nexo que hay de la unión real de la red que es la que está formada entre el ser humano concreto y todo lo que le rodea el continuo que le rodea Jacobo te hemos dejado antes a mitad vosotros dos os hemos dejado a mitad de contar vuestra propia interpretación vuestra propia actividad dentro de este tema bueno yo creo que no sé cómo decir lo que estoy sintiendo o lo que estoy pensando yo pienso que hay que encontrarse a uno mismo y en esto estoy totalmente de acuerdo con don Rodolfo y en este encontrarse a uno mismo todo adquiere significado y entonces tanto lo que sucede en el mundo como lo que sucede dentro de nosotros es integrado es parte ya de un encuentro se ve desde ahí es delicioso el momento en el que uno pierde todo concepto y toda preconcepción y todo aparece fresco y todo es nuevo y esta observación de momento a momento como decía Tony acontece pero hay una algo que está detrás de esta percepción y que yo no puedo pensar que no exista y es este uno mismo que no es no es el ego es el sí mismo que diría Ibn Arabí o los místicos estos que está más allá de todos los eventos cambiantes es algo que uno tiene que encontrarlo y no también es muy difícil definirlo pero tiene que haber aquello porque si no hay si no hay eso entonces no hay significado y yo pienso que el significado es muy importante y tampoco me estoy refiriendo a un significado lineal o restringido pero yo indiscretamente te preguntaba cómo lo haces qué técnica usas que es lo que quería saber de los que faltabais ahora para mira yo la técnica que utilizo consiste en una primera fase te sientas cierras los ojos y empiezas a observar tu respiración empiezas a observar tu respiración y van a aparecer pensamientos van a aparecer sensaciones no las reprimes por ejemplo si aparece un pensamiento pues lo dejas pasar y vuelves a tu respiración aparece otro pensamiento lo dejas pasar lo observas cómo nace y muere y vuelves a tu a tu respiración que por cierto es una técnica común con el budismo es exactamente lo que se hace en un primer nivel en el budismo igual esto como que te prepara te prepara te prepara porque en una primera fase tienes que aprender a concentrarte tienes que aprender a centrar tu atención tienes que limpiar tu mente y la forma de limpiar la mente no es peleándose en contra de la mente exacto ni es no la puedes quitar no hay forma de quitarla y si peleas en contra de ella es lo peor que puedes hacer construirla que no piense la fortaleces pero tampoco pienso que es malo tener mente hombre es necesario tener un entendimiento es maravilloso porque sería desastroso quedarnos sin esta parte pero pero trascender un nivel de entendimiento claro pero esta mente que nos molesta estos pensamientos repetitivos yo pienso que si hay que limpiarlos y la forma de limpiarlos es aceptarlos paradójicamente es aceptarlos y dejarlos pasar y dejar que afloren y que afloren y que afloren hasta que llega un momento en el que empiezan a calmarse y entonces uno puede fundirse con la respiración estar en ese punto en ese punto esa es una primera fase de la técnica una segunda fase consiste en empezar por ejemplo a observar tus pensamientos tu cuerpo tus sensaciones unificar tu cuerpo recorrer tu cuerpo observar parte por parte ir sintiendo aceptando sin pelearte en contra de tu cuerpo sin juzgarlo sin analizarlo sino simplemente por ejemplo después de que estás en esta respiración ya concentrada empiezas a sentir la parte alta de tu cabeza las sensaciones tactiles las sensaciones de la superficie después empiezas a sentir cada parte cada parte de tu cuerpo vas como bañándolo recorriéndolo poco a poco hasta que llega un momento en que puedes observar tu cuerpo como una unidad es como recuperar tu imagen corporal entonces observas tu cuerpo estás detestido de tu cuerpo al mismo tiempo que sintiéndolo cuando logras hacer esto esto el budismo es una técnica budista se llama vipassana es una forma muy extraordinaria de curarse de limpiarse además de colocarse en el punto de observación en donde puedes percibir todo tu cuerpo como una unidad estás aceptando todo lo que sucede ahí pero estás en una posición trascendente con respecto al mismo el siguiente paso es empezar en la técnica que yo practico es empezar a activar una percepción simultánea de tal forma que percibes todo tu cuerpo con todas sus sensaciones corporales y simultáneamente tu respiración exactamente el siguiente paso implica por ejemplo poner atención a tus pensamientos entonces percibes tus pensamientos que pensamientos hay que relaciones hay entre un pensamiento y otro que redes de pensamientos acontecen y las percibes con la misma actitud que percibiste tu respiración y tu cuerpo sin juicios sin análisis aceptando todos los pensamientos que acontezcan pero colocándote de testigo de los mismos estás al mismo tiempo sintiendo viviendo tus pensamientos pero en el punto de trascendencia con respecto a ellos la siguiente fase implica observar simultáneamente tu cuerpo tu respiración y todos tus procesos mentales una observación simultánea bueno una vez que acabas esto que puedes realizar esta observación simultánea empiezas a poner atención a tus emociones que cambios emocionales hay cuáles son los tonos emocionales la iluminosidad emocional las cualidades de la emoción y observas tus emociones con la misma actitud con la que observaste tus pensamientos tu cuerpo y tu respiración cuando logras esta observación de tus emociones observas simultáneamente tu respiración tu cuerpo tus pensamientos y tus emociones después empiezas a observar de la misma forma tus imágenes internas hasta que logras una percepción una observación igual que como observaste el otro sin juicio sin análisis de tus imágenes internas y hace simultánea la observación de tu respiración tu cuerpo tus pensamientos tus emociones y tus imágenes internas pero el siguiente paso perdón el siguiente paso consiste en observar los sonidos del medio ambiente y observarlos de la misma forma en la que observaste tus pensamientos tus emociones tu cuerpo y hacer una observación simultánea de medio ambiente cuerpo emociones pensamientos etcétera después observar el mundo visual llega un momento en que cuando puedes hacer una observación simultánea de todos los componentes de tu experiencia sucede algo extrañísimo hay una especie de umbral que se atraviesa y te conectas contigo mismo pero quien es quien es el ti mismo con quien te conectas no se puede describir porque está unificando todo aquello de alguna manera la técnica de incorporar observación a la observación y de hacerla simultánea te hace llegar a un umbral en donde todas las concepciones que tenías de ti mismo desaparecen y te conectas con algo que está más allá de esas concepciones pero mucho más cerca de ti mismo que nunca antes y te das cuenta además que ese ti mismo es inseparable de la totalidad y que es la totalidad todo eso son condiciones de laboratorio condiciones de control yo voy más allá que son válidas y perfectamente útiles pero yo voy más allá es que la conciencia se puede buscar también en la observación diaria de cualquier evento que a nosotros nos sucede pero perdón es exactamente lo mismo en el momento en que logras la observación del mundo visual del mundo auditivo de tu cuerpo estás en cualquier lugar en cualquier situación y estás observándolo desde el mismo punto de referencia lo único que se dice es que si no hay un proceso previo de capacidad de atender entonces en lugar de atender en lugar de observar nos estamos yendo con las cosas un poco lo que decía Jacobo para profundizar nada más una cosa yo diría que más bien de lo que se trata es de trabajar sobre el tema educativo porque me parece que el niño el niño tiene la frescura suficiente la capacidad suficiente en un sistema educativo idóneo para ver todo esto como una cosa totalmente natural la forma en la que el niño percibe la realidad es totalmente instantánea y directa entonces estamos hablando y estamos dando la sensación o la imagen de que necesitamos este proceso y posiblemente lo que necesitemos no es este proceso sino no degradar una capacidad natural que tenemos desde que llegamos al mundo y que podemos ir ampliando progresivamente pero como este programa lo hacemos para personas que deben estar hechas una ruina entonces casi mejor que no hablemos de niños para adultos digamos estábamos contando un poco la historia me perdonáis pero Carlos Ortiz que no ha dicho su parte en este tema continuar con el simbolismo de San Juan de la Cruz es importante aclarar que en ese proceso de separación estamos hablando de todo del desapego de la desidentificación para poder observar está uno desapegándose salir de uno mismo dice San Juan de la Cruz en su poema para eso hay que hacer la noche oscura del sentido es decir de los sentidos de las emociones que se da en la meditación o se puede dar instantánea porque hay que hablar de la meditación momentánea e instantánea vamos a decirlo así se tiene que dar la noche oscura del entendimiento o sea se ve la realidad sin juicio y ahí se entra la percepción directa por eso hay que hablar de ese tipo diferente de meditación pero que hay que entrenarla en el laboratorio como dices en la meditación de sentado y se da la noche oscura de la memoria o sea de ubicarse en el aquí y el ahora por olvidarse del pasado y olvidarse del futuro así tiene que ser y también la noche oscura de la voluntad en cuanto a esa suspensión momentánea de esa voluntad reactiva ¿verdad? se suspende de pronto por un momento entonces ya nos ubicamos en dos tipos de meditación una que es de sentados ¿verdad? donde se nos va a facilitar ese entrenamiento ¿de qué? de hacer noche oscura de todo de todo nuestro cuerpo y mente para podernos salir es decir desapegarnos con ese entrenamiento ya podemos ir a la realidad con los ojos abiertos ¿verdad? y estar practicando esa observación de silenciarnos ¿no? instantáneamente y ver el mundo ¿no? don Rodolfo yo quería preguntarle ¿tiene usted más facilidad que la gente que estamos educados en esta vorágine occidental e intelectual digamos que el resto usted y personas como usted bueno en el aspecto de la meditación no lo hacemos nosotros tan complicado ni nada ¿no? es una forma sencilla y natural perdone pero es que a lo mejor usted no lo necesita es que hay un fin hay un fin en el que sigue el chamán desde un principio ¿no? el chamán piensa en el aspecto de nosotros ¿por qué quiero ser chamán? ¿por qué quiero conocer esto? ¿para qué lo quiero? ¿para qué lo necesito? ¿no? entonces viene el desprendimiento del ego o sea lo necesito y lo quiero para servir a los demás para darles a los demás para participar en la vida activa de la sociedad pero inculcando una nueva idea de la desintegración del materialismo ¿pero sólo con este fin o va más allá? el fin también de llegar a la evolución el fin de alcanzar mayores niveles de de conciencia el acercamiento por decirlo a Dios ¿no? de llegar hacia Dios el chamán en México se basa mucho sobre la filosofía o la doctrina de el maestro Jesús de Nazaret ¿no? amada al prójimo como a ti mismo entonces seguimos todos los principios de ello si vamos a hacer una cosa la vamos a hacer con todo el amor debido para que salga bien si no tenemos esa capacidad de amor pues no podríamos hacer nada si lo hiciéramos por el dinero lo hiciéramos por los obsequios o lo hiciéramos por todo ese tipo de cosas o porque se nos corresponda con agradecimiento y esas cosas pues no sería seguir esa enseñanza entonces lo hacemos con el fin de alcanzar el tesoro el tesoro propio de la satisfacción de dar por dar ¿son ustedes capaces de acelerar la práctica de otra persona? pues todo depende también de la persona que quiera recibir este tipo de enseñanza ¿no? pudiéramos decirle ninguno de nosotros somos maestros todos siempre estamos aprendiendo de todos yo estoy aprendiendo mucho de ellos pero en diferentes grados pues digo siempre somos yo me considero siempre un discípulo de todos mis amigos de todas las personas con las que trato él ha tocado un tema importantísimo que no podemos dejar de que no podemos sorlayar es el tema del amor hablamos de conciencia pero conciencia sin amor o con amor es que si no hay si no digo que si no hay amor si nos limitamos solamente a definir la conciencia como una cualidad perceptual o como una cualidad de testimonio atestiguadora estamos dejando atrás o estamos olvidándonos de algo que es fundamental es que la verdadera conciencia requiere amor o sea desde el punto de vista budista cuando hablamos de amor hablamos de la motivación ¿qué es lo que motiva al guerrero espiritual al bodhisattva ¿no? a actuar en el mundo lo motiva el poderse relacionar con él pero aquí hay algo muy importante desde el punto de vista de la tradición budista que la motivación es fundamental el querer ayudar el querer aportar nuestro conocimiento en pro o en beneficio del prójimo esto es fundamental pero otro de los temas muy muy importantes que tenemos que tocar es que no es suficiente el querer ayudar hay que saber ayudar porque si no lo único que vamos a hacer es contribuir con nuestro caos personal al mundo o sea mucha gente quiere ayudar pero muchas veces interpretamos ayudar como el imponer nuestros sistemas nuestras resoluciones nuestras soluciones al prójimo cuando pueden ser completamente erróneas para él y esto es muy importante por eso la conciencia como decía José es fundamental para el amor y el amor es fundamental para la conciencia hay que conocer para amar hay que conocer para amar y hay que amar para conocer y este amar para conocer es lo que el budismo narra en el hecho de que nuestra realidad no existe como cosas entidades sustancias o eventos aislados sino que todo en la realidad está interconectado esto es obvio no es descubrir el hilo negro es el hecho de que si estamos aquí es porque hay unas cámaras unos operadores de las cámaras hay un auditorio está usted que conduce el programa en fin hay miles de casos y circunstancias que hacen posible el hecho de que las personas que nos están viendo nos puedan ver entonces lo que yo hago en este estudio afecta a millones de personas pero al mismo tiempo lo que ellos piensan de este programa afecta a este programa entonces mi motivación tiene que ser poder ayudarlos a ellos como agradándoles para que el programa pueda existir en otras palabras este conocimiento de cómo existen las cosas esta sabiduría esta conciencia que es esta interrelación me brinda amor porque obviamente cuando me doy cuenta que todo está interpenetrado que todo se interrelaciona me tiene que interesar todo porque si no me interesa todo tampoco me puede interesar yo un poco lo que el Dalai Lama dice que es el egoísmo educado o el egoísmo sabio a diferencia del egoísmo estúpido es el quererme ayudar sabiendo que para poderme realmente ayudar tengo que ayudar a todo lo demás y esto es muy importante pero si quería hacer esta aclaración estoy de acuerdo completamente con lo que hemos dicho pero que no es suficiente querer ayudar hay que saber ayudar porque si no se corre muchas veces el peligro de a la manera este por ejemplo medio oriental de querer imponer al infiel lo que está bien porque esto lo va a liberar ¿no? y entonces pues vamos a matar a todo mundo etcétera el problema que acabas de nombrar no es tanto de una imposición sino de un desconocimiento de su propia ley que no es lo mismo exactamente yo quisiera decir algo yo me refería a un umbral en esta observación simultánea tiene toda una base o explicación fisiológica este umbral y es algo muy muy espectacular el llegar a él porque cuando se llega a él hay un cambio en el sentido de que ya no se quiere y aquí un poquito difiero de lo que acaban de decir mis compañeros ya no se quiere ayudar o no ayudar ya no se acompaña la conciencia del amor sino que se vuelve lo mismo pero esto ya es un paso muy evolucionado no hay ni conciencia ni amor simplemente hay esta realidad el ser es todo amoroso no tiene una cualidad de amor añadida sino que es lo mismo pero ahí estás hablando ya de la iluminación en sí antes de la iluminación para partir y poder llegar a este proceso tiene que haber la conciencia de amor yo creo que nos hemos dejado perdóname a Carlos Ortiz que no nos ha acabado de contar exactamente cuál era su técnica y su método más o menos le he dicho en pocas palabras la noche oscura de San Juan de la Cruz la noche activa la noche activa es suspender el diálogo interno simplemente suspender el diálogo interno suspensión de procesos intelectuales incluso emocionales ¿no? y si suspendemos el diálogo interno digamos como que nos vamos separando vamos a tratar de explicarlo ¿en cualquier sitio en cualquier momento o se necesita un lugar específico como decía antes Tony? el sacerlo en un lugar específico va a reforzar esa posibilidad pero hay que comprender que lo importante es ya sacarlo a la acción ¿no? a veces se olvida eso ocurre mucho que se mediten sentado pero después el diálogo interno empieza entonces eso va a reforzar a la clave de todo que es suspender el diálogo interno entonces en la vida salimos a suspender a parar el mundo porque es tan difícil suspender el diálogo interno que es parar todo un mundo es parar todo nuestro mundo que tenemos aquí y se va dando curiosamente ese proceso como de separación conforme vamos suspendiendo el diálogo interno hasta que vamos quedando separados es decir ya después estamos ya observando al observar paramos el diálogo interno hacemos noche oscura y hasta que ya nos quedamos en los dos por decirlo de alguna manera ¿qué significa eso? en el momento en que uno ya está trabajando la meditación constantemente y está consciente de todo lo que está ocurriendo ¿qué ocurre ahí? ya desde que empieza a suspender el mundo el diálogo interno esa mecanicidad de nuestros pensamientos y nuestras acciones se empieza el ver que es la contemplación en el místico ya empieza a ver uno los significados profundos de la existencia ¿por qué? porque ya está uno en la percepción directa del mundo antes uno veía con el filtro decía don Juan que estábamos siempre un paso atrás ¿no? porque entre entre yo y el mundo está la descripción que tengo en mi cabeza entonces estoy viendo el mundo a través de un filtro ¿no? entonces hay que hay que apagar ese filtro a través de la suspensión del diálogo interno ya veo directamente ¿verdad? hay la percepción directa y ya estoy como dividido lo cual me va a llevar a la larga a un proceso impresionante que me va a permitir ir conciliando los opuestos de la vida o sea ya si logro mantener esa posición de meditación activa de estar en dos lugares al mismo tiempo como dice don Juan estar en el lugar del conocimiento silencioso y de la razón al mismo tiempo si mantengo esa posición se empiezan a conciliar los opuestos de la vida y empieza uno a ver la vida de otra manera la paradoja que yo mencionaba antes de la conciencia de doble vía ahora yo quería preguntaros una cosa una mayor adquisición de conciencia es de alguna manera un mayor desarrollo energético hay una relación entre conciencia y energía el proceso de aprendizaje genera una mayor energía en el individuo o un mayor despliegue y hay una relación ¿pero desde qué punto de vista quieres? energético desde el punto de vista fisiológico por ejemplo biológico bueno si el desarrollo de la conciencia implica una expansión de la misma como parece ser que lo implica bien evidente y por lo tanto la expansión de la conciencia implica que cada vez te abres a mayores y mayores realidades las haces tuyas dejas de estar separado de mayores y mayores realidades y en eso eso es la expansión de la conciencia o sea tu conciencia primero era la consecuencia o la consideración de que tu yo estaba restringido a tu cuerpo yo no me estoy refiriendo solo a esto yo me estoy refiriendo a niveles energéticos concretos si ahí voy entonces si la expansión de conciencia implica el incorporar lo que antes era externo a ti como parte de ti mismo si esto es así entonces definitivamente lo que antes es lo que antes es lo que antes es